... ...pues esto es Olarra, que es una tienda de marcos del barrio Toda la Vida... ...y dejando la piel de los marcos, que es una piel bonita y que recorre toda la tienda... ...se trataba de hacer una intervención, que en este caso es un salón... ...y la idea era hacer como algo muy espectacular, pero respetando un poco la tienda... ...es una cosa efímera y también te permites algunas licencias, a lo mejor un poco más excesivas... ...como con un bioma tan masivo, tan grande, y es un poco la idea... ...hemos retocado la iluminación cambiando un poco los focos, las lámparas... ...nada más, es un poco la idea.